¿Qué es el congreso anual de la Naciente Asociación Peruana de Economía? Este es un congreso anual de la naciente Asociación Peruana de Economía, que es una comunidad de economistas que hacen investigación académica relevante para discutir los problemas del Perú y sus posibles soluciones. Han sido seleccionados 70 papers que van desde temas de dolarización, tipo de cambio, impactos de la educación, agricultura, sistema financiero. Realmente la temática es muy buena, muy variada, muy diversa. Son investigaciones originales que se están haciendo en el país por jóvenes investigadores. Además, vienen 22 colegas del extranjero a exponer sus trabajos. Tenemos dos sesiones plenarias donde vienen dos reconocidos expertos, uno en el ámbito del análisis macro internacional, que es el profesor Benjamin Benthal, que viene de la Universidad de Haifa, de Israel, que nos va a hablar sobre la crisis en Europa. Y luego vamos a tener una segunda sesión plenaria con el profesor César Martínez Nelly, un peruano muy exitoso que es profesor en George Mason University, que nos va a hablar sobre el análisis de la política económica de las elecciones. Y al final también vamos a tener un panel con tres egresados de la Universidad del Pacífico que están en el campo de las políticas públicas hoy en día de una manera absolutamente relevante. Se trata de los ministros de producción, Piero Gessi, el ministro de Vivienda, Milton Fonges, y el gerente de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva, Adrián Armas. Vamos a tener un panel donde vamos a discutir las prioridades de política en los próximos seis meses, en los próximos años, para potenciar el crecimiento económico del país, para evitar esa posible trampa de ingresos medios de la que se habla. En este año se va a realizar en la Universidad del Pacífico, organizado por la Facultad de Economía y Finanzas. Va a ser el viernes 7, este viernes 7 y el sábado 8, acá en las instalaciones de la Universidad del Pacífico. Preve inscripción, es un evento de asistencia gratuita, así que todos están invitados. Especialmente los alumnos de la Universidad del Pacífico, los que están en sus últimos años pensando en sus temas de investigación para su paper, los que están en la maestría, que están trabajando también temas de paper y todo aquel interesado en analizar la realidad macroeconómica y microeconómica del país.